Dios me los bendiga grandemente, mis suscriptores, grandes bendiciones. Primero de todo, vamos a hacer una corta pero sustanciosa oración. Gracias, Padre mío, por este nuevo día de vida. Gracias, Padre, por todos estos suscriptores de este hermoso y bello canal. Gracias por esta plataforma, Padre. Envíanos bendición económica, envíanos salud, envíanos prosperidad. En el nombre de tuyo, Padrecito mío. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. En el día de hoy vamos a reparar dos aspas. Estas aspas son de Samurai y como ven ya estas aspas necesitamos un eje nuevo. Si lo ingresamos aquí, observamos que mira que esta aspa cuando aquí gira, pero gira solo el aspa. Ya esta aspa está mala. Bueno, lo primero que vamos a determinar es en dónde estaba antes la parte que tenía la muesca. Y aquí la podemos observar, mira, ahí siempre se muestra ahí. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomamos un destornillador de estos que entra aquí perfectamente. Y tomamos soda, soda de esa faz, de esa soda de cocina. Y ahora lo que vamos a hacer es que tomamos la soda. Yo he hecho esto. Una persona me dijo que hizo esto, que dañó el aspa. Por ahí tengo el pantallazo. Yo le dije, no, que él hizo lo que yo hice y que dañó el aspa. Yo dije, ya. Si uno la hace de una manera correcta, no tiene por qué dañar nada. Primero uno va ahí. Aquí al principio, vea. Ahí. Ahí. Hace uno así, más o menos una muesca. Y persona presiona hacia abajo. Si gustan, si gustan, ingresa en esta parte aquí. Si gustan, ingresa en esta parte aquí para más o menos saber. Vean, ahí hay un aproximado. Ahí. Más o menos aquí, cuando ingresan eso, ya hay un aproximado de... De dónde va a quedar. Y ahora vamos a tomar pegantín, tan, tan. Y una sola gota. Cuando tiren la gota, presionan hacia abajo. Oyeron? Ahí. Ahí quedó un poco. Vamos a otra vez. Un poco de pegantín, tan, tan. Nuevamente, ahí, vea. Como va cayendo forma. Aquí. Ahí. Mientras se seca. Aprovechamos. Para rociar otro poco de... Y cubrimos hacia abajo. Bueno. Ahora que tengamos eso ahí, vamos a limpiar un poco. Vea. Ahí está. En esta parte. Y vamos a ingresar el eje. Vea el eje. Ahí ingresamos. Y vemos que quedó un poco cerrado. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que, con una lima, de esta, vamos a limar aquí. Esto es una lima. Muy delgadita, triangular. Hacemos aquí. Ahí. Lijamos un poco. Y ahora ingresamos nuevamente esto. Y vea. Ahí quedó perfecto, miren. Y ahora esta aspa está completamente arreglada, miren. ¿Vieron? Completamente arreglada. Y les comento algo, miren cómo quedó. Eso quedó al ras, miren. Al ras. Perfectamente. Y ahí se le ve la figura. Aquí ahora, en esta parte, yo he hecho un poquito de pintura de este mismo color. Para que no se vea, para que no se vea que tiene soda. Estas aspas, yo las tomo todas y las vendo, oyeron. Aquí, ¿dónde está la muesca? Mire, aquí se ve la muesca. Vamos a reparar esta aspa también. Esta, esta... Ahí. Ahí. Vemos así, hacemos la figura. Presionamos hacia abajo para que quede la figura del eje. Y vamos a ingresar aquí. Aquí. Ahí. Ahí. Y presionamos hacia abajo. Vea. Vea que ya está tomando la figura. Ahí. Vamos a ingresar otro poco de pegantín instantáneo. Y lo bueno es que esta reparación... Es muy, 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 muy... Es... Es... Es muy, muy, muy duradera. Ahí. Listo. Ve ahí. Y presionamos hacia abajo. Ahí. Ahora vamos a limpiar nuevamente. Yo, incluso, antes de ayer, les voy a decir, reparé aproximadamente... 22 aspas de estas. Y todas las vendí. Las vendí a los pueblos. A la gente de pueblo. Que... Vea. Está muy arriba. Entonces, como está arriba, entonces vamos a... A rebajar esto aquí. Vamos a bajar aquí. Entonces alguien me dijo... No, que yo... Hice lo que hiciste tú y dañé mi aspa. Entonces, la verdad, no sé por qué la dañó. Porque después que nosotros hagamos el procedimiento correcto, no hay por qué... No tienen por qué dañar el aspa. Esta tiene... Esta tiene una garantía. Esta lima. Que cuando ella entra perfectamente, ya entra el eje. Entonces esta me ha servido mucho. Esta la compré en... En ferretería. Es más, tengo muchísimas. Esta caja, mire. Me llegó como con 12 o 13. Y he regalado a varios técnicos. He regalado más de la mitad. Porque... Uno miró mis videos y me dijo... Oye colega. Colabórame con... Con una lima de esas. Entonces... La compré. Yo las cuido mucho porque... Vea, ahí están casi ya que entra. Ahí. Puedo... Vea. Puedo asegurar que así quedan hasta... Hasta mejor que cuando mueva. Vea. Perfecto. Vea ahí. Queda completamente al ras. Vea. Y vea. Y lo mejor. No queda vibrando para nada. Hagan la prueba. Y lo único que necesitan es... Eh... Un destornillador de esto. De esta manera. De esta aquí. Cuando terminen. Limpian este destornillador. De esta manera. Y listo. Solamente. Pegante instantáneo. Soda. Un destornillador. Un eje nuevo. Eso sí. Tiene que ser nuevo. Yero. Nuevo. Nuevo. ¿Para qué? Para que el nuevo entra justo. Que entre completamente justo. De pronto ya uno viejo está desgastado. Y esta lima. Para cuando... Se pasen. A veces... Realmente yo nunca me paso. Les voy a ser sinceros. Jamás me paso. Pero esta vez. Por motivos de enseñanza. Yo lo... Lo hacía más alto. ¿Oyeron? Pero ya cuando ustedes toman el control. Que ya saben bien. Ya no se van a pasar. Entonces vea. Y ahí está. Como nueva. Vea. Ahí se ve. Vamos a ver ahí al fondo. Vea. Y se ve la media luna. Y la media luna la dejo. Cuando viene nueva. Viene solamente como por aquí. Miras hasta donde la dejo yo. La dejo prácticamente en la mitad. De la... Vea. Prácticamente la mitad. Vea. Prácticamente. La mitad. Vea. Ahí. Del orificio. Esta es hasta se pasó allá. Entonces por eso. Es que queda. De tan buena forma. Yo reparo así. Todas las aspas. Y... Mire. Hace... Como seis días. Me llegó un... Me llegó un señor con un abanico industrial. No le conseguía el aspa. Entonces el aspa tenía un problema. En esta parte aquí. Era... Eh... Más o menos. El orificio era como por aquí. Como donde ven este orificio. Y tenía este mismo sistema. Tenía la mitad casi. Entonces el aspa. Era en aluminio. Eh... La llevó a que la soldaran. Pero el de el que soldaba. Le decía que no. Que tenía que ser en soldadura de aluminio. Le llamó. De una persona que... Aluminio. Y no quiso. Y con que la arreglé yo. La arreglé con... Eh... Masa epóxica. De la misma forma la hice. Entonces tomaba la masilla. La dejaba por la mitad. O sea, tomaba aquí la masilla. La... La introdujo aquí. Y empecé a bajarla. Más o menos desde la mitad de la ranura. Y metí el eje. Aquí me dio exactamente. Más o menos. Y la saqué con cuidado. La moldé ahí. Le saqué lo de atrás. Y la dejé secar. Cuando le metí el eje. Eso quedó súper bien. Y el señor. Eh... Cuando le voy a cobrar. Eh... Yo le dije. Bueno, mire. Es un trabajo. Que se lo hice bien. Le iba a cobrar barato. Porque la masilla realmente es muy barata. La masilla lo que vale son... Menos de dos dólares. Y el señor me dijo. No, mire. Hiciste un buen trabajo. Esta... Es una aspa gigante. Gigantesca. Es... Uy. Grandísima. Es como... Puede ser como... Tres veces esta. O... Como tres o cuatro veces esta. Yo no sé por qué no subí ese video. Era de un motor industrial. Eh... Tipo... Eh... De esos que están en la cárcel. Que es para ventilar. Que están adentro. O sea, son grandísimos. Eh... Y quedó muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque tenía que quedar rígido. Porque el aspa es bastante pesada. Él se la llevó. Es más, ni siquiera... Yo le dije. No, mire. No me pague. Llévesela. Y luego me... Me cancela. Y luego... ¿Para qué? Vino y me llamó. Y me dijo. Mira, el aspa quedó perfecta. Quedó bien. Y me dijo. Eh... ¿Cuánto es? Yo le dije. Realmente... Eh... El material casi no gasté. Lo que usted diga está bien. Y el señor me pagó 50 dólares. Porque yo vi que el señor es... Es davidoso. Y él reconoce el trabajo. Porque me dijo. Está bien hecho. Y es... Yo sabía que me iba a ofrecer bien. Entonces me ofreció 50 dólares. Y me los envió. Eh... A mi Necky. Perfecto. Y me gané un buen... Buen dinerito ahí. Estas aspas. Yo así como están. Ahora las pinto aquí. Quedan... O sea, que esta aspa es original. Lo que se le daña es esto. Pero ella queda súper buena. La pinto aquí. A veces con pasta epóxica. También funciona. Oyeron. Y la pinto aquí. Se ve como nuevecita. A veces con un pintauña gris. También he pintado acá. Y las estoy vendiendo aproximadamente en 15 mil pesos. Oyeron. Que son... Son 4 dólares. Pero 4 dólares a una aspa que... Yo por ejemplo compré... Como 8 aspas de estas en 2 dólares. Entonces saquen la cuenta. Es muy rentable. Esto no vale nada. La libra no vale ni... Ni la mitad de un cuarto de dólar. Y... Ah. La libra sí. Vale un dólar. Disculpe. Y esto. No vale casi nada. Entonces. Con un cuarto de dólar. Compra uno 3 de estas o 4. Y lo demás es ingenio. Ingenio. Y Dios les bendiga grandemente. Suscríbanse a mi canal. Grandes bendiciones. A la persona que dañó el aspa. Aquí le hago el video. No sé por qué lo dañó. No las utilizo. Porque no tengo donde probarlas. Pero realmente. Para que ya. Yo con la experiencia. Ya eso queda súper bien. Entonces. Espero que les haya gustado el video. Se suscriban a mi canal. Y Dios me los bendiga. Tampán. Tampán. Tampán.